Hey, hey, ¿qué pasó amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a cómo ganarte el coche Carmet, que ahora mismo tenemos la Jowa Classic, la verdad está muy fácil ganártela, en dos días lo vas a poder obtener. Primero que nada, ¿qué tenemos que hacer? Menú de interacciones, club de coches DLC, desafío del vehículo y aquí dice queda entre los 5 en una carrera de series de CCLC dos días seguidos, en esta si no me equivoco pueden ser carreras urbanas como también carreras de persecución, que esas carreras fueron del DLC de los Santos Tuner, entonces cualquiera de las dos creo que te va a contar. La que yo te recomiendo y es más fácil son las carreras urbanas, te vas a tardar aproximadamente como un minuto máximo, dos minutos en correr esas actividades y como las vas a encontrar muy fácil, te vas a la parte de carreras y por aquí vas a encontrar un apartado que dicen carreras urbanas, aquí están la que tú quieras iniciar, pues la inicias, la que más recomiendo yo es la primera, está muy fácil y muy sencilla. Entonces le damos aceptar e iniciamos esa carrerita. Igualmente una recomendación aquí mis panitas es creo que tienes que quedar en quinto lugar, entonces cuando se unan 5 personas ahí déjalo o igualmente con un amigo lo puedes hacer, literalmente lo haces el día de hoy, lo haces el día de mañana y listo. Miren aquí le van a poner número de vuelta, tan solo una vuelta porque obviamente te lo va a contar con que hagas una sola vuelta. Confirmamos e invitamos a nuestros compitas, entonces el que se une al que se unió, si se unen más de 5 pues tú procedes a expulsarlos, más que nada ese es el poder del anfitrión. Igualmente como te estoy repitiendo, inícialo con un amigo, literalmente lo hacen los dos, lo hacen el día de hoy, el día de mañana y ya obtienen esa camioneta muy bonita. Creo que aquí en esta ocasión vamos a ser 3 personas, entonces vamos a esperar a que se una se unió, le vamos a dar en jugar y listo. ¿Cómo está mi van? ¿Cómo le va el día de hoy papi? Igualmente todo esto lo grabamos en directo por si quieres venir un día a un directo, cada jueves estamos esperando las bonificaciones, siempre empezamos a las 12 de la mañana hora Centro de México, ya sería día jueves. Aquí como ven pues ya agarramos lo que va a ser el Yester WR, aceptamos si quieren apostar por cierto. Oigan, había, yo creo que ya Rockstar quitó las apuestas, podías apostar 10 mil, ahora ya nos puedes apostar otra vez mil dólares, entonces eso ya está feo ¿no? Eso ya, ya empezamos feo ahí Rockstar, la verdad esa bonificación es que acaban de salir, a lo mejor si ya vieron el videito, porque obviamente primero que vamos a sacar ese video. Entonces la bonificación yo creo que esta semana será una mierda, al menos que saque la pantera, aún no sabemos si está pantera. Venga, 3, 2, 1, ok, let's go, y corremos papá, tenemos que quedar, bueno el lugar que quede me sirve, porque hay que quedar en top 5. Obviamente somos 3 personas, pues lo vamos a hacer el objetivo. Objetivo, igualmente ahorita vamos hacia el Karmic y van a ver que ese objetivo, pues más que nada lo hemos completado. Entonces aquí seguimos rápidamente, tenemos al compa César y al compa Champion aquí güey, me la van a pelar los dos güeyes. Por aquí le ganamos, le ganamos, viene Choco Pérez papi, ahí viene Choco Pérez güey. El pinche César Rata tomó el atajo güey, César Rata güey. Míralo, 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 míralo guacho, por pinche Rata güey, ahí vamos, perfecto güey. No mames, una pinche besa, espérate, espérate, espérate güey, espérate, no le choques a Choco Pérez por favor. Venga, vamos bien güey, vamos bien en el tercer lugar. ¿Cuántos puntos de control son aquí? 28 güey, pero lo bueno es que están cortitos eh. Aquí no se van a tardar ni dos minutos güey, llevamos un minuto apenas güey. Seguimos, 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 trae hard. No mames güey, no nos alcanzo güey. Ole ratas, ahí voy, ahí voy, quítense, quítense güey. Quítate papi. Ahí te voy, ahí te voy, quiero quedar en primer lugar eh güey. Mira aquí, aquí le defendemos bien la mano. No, Rata, Rata el César eh, Rata el César está tomando los atajos el güey. No, Rata César, todos pongan Rata César. Se está poniendo los atajos el boludo. Venga, no, no, no güey, no güey. Pinche Rata, no güey, pinches esa rata güey. Tomó los atajos y nos ganó por los atajos güey. Y pues ahorita van a ver cracks que vamos a obtener ese objetivo que va a ser el día de hoy. Ya nada más el día de mañana igualmente pues invitan a su amigo. Si no puede su amigo pues invitan a otro. Lo que si no vayan a hacer panitas, dejen pasar un día por decir. Hoy es día jueves, lo hacen, el día viernes no lo hacen y el día sábado lo vuelven a hacer. Ustedes van a creer que les va a contar los dos objetivos que son necesarios para llevar ese vehículo. Pero no, absolutamente no. Porque son dos días seguidos. Si lo vas a hacer otra vez hasta el día sábado te va a contar otra vez el uno de dos. Entonces para que tengan más que nada en cuenta todo eso, ¿no? Bueno, también te recuerdo que el Discord oficial del canal lo vas a encontrar en el comentario fijado de este video. Donde puedes encontrar gente de tu plataforma para tradear coches, hacer callo por callo, bunda por boot gun. A lo mejor estás aburrido y quieres jugar con alguien. Pues ahí puedes encontrar gente de tu plataforma porque somos más de 6 mil personas. Y obviamente hay gente de Xbox, Playstation y PC. Y bueno, si este video te ha gustado, te ha servido, no olvides dejar ese momento de like. Como también suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Mi nombre es Alexander y nos vemos la próxima. Adiós.